Actividad de la jornada número 10 del clausura 2019 este sábado 2 de marzo en el estadio Mario Camposeco Sheila Hur recibiendo al conjunto del Deportivo Chantla la expectativa tanto del técnico Albertico Salguero y la propuesta también de Ramiro Cepeda y del grupo de jugadores que se había comprometido para poder ganar en esta jornada Esta es una presentación gracias a la Casa del Chapín, tu restaurante El Navegante en Tapachula que los espera en la Expoferia 2019 del 1 al 17 de marzo Y vamos a las acciones más interesantes del partido Liborio Sánchez que era exigido ahí el guardameta del conjunto de Chantla y aquí lo que proponía también el conjunto visitante realmente un partido interesante que se vio tanto en la primera parte como en la segunda jugada peligrosa acá del jugador del conjunto de Chantla Daniel Travieso Guzmán, Edgar Macal con la posibilidad y bien la defensa al cierre para evitar la posibilidad y la anotación en la apertura en el marcador se vendría la primera amonestación del partido al 27 Merson Martínez era amonestado luego al 30 Sergio Jucu y era así como pues el conjunto de Chelajú Mario Camposeco también iba a tener algunos errores José Carlos García que ingresó en el once inicial en la portería y acá se la pierde Daniel El Travieso Guzmán una amonestación que le va a costar en el partido a Edgardo Mira ya en el segundo tiempo porque con doble amonestación fue expulsado en el mismo y acá pues nace en propio campo Julián Priego que asiste acá para Mario El Toro Castellanos Carlos Camiani con asistencia incluida para Víctor Alexis Mata el disparo y al final pues Vivanco atento para obtener la posibilidad en la apertura del marcador y era así como Xela entonces al 35 con la protesta incluida de los grupos de jugadores del equipo de chance a María para Liborio Sánchez pedían el fuera de juego que no existió y al final entonces Xela tenía la ventaja parcial en el partido antes de irse al descanso conseguía el 1 a 0 en el marcador un resultado que al final pues tendría que ir manejando conforme los pasos del mismo encuentro porque sabía Xela que tenía la obligación de ganar la convicción del grupo de jugadores de cambiar esta situación tenía Xela 6 jornadas de no ganar día 3 la salida de Julio Estacuy por lesión el ingreso de Javier El Zurdo González y algunas jugadas que se dieron previo a lo que era el descanso en la primera parte acá era la amonestación también para Cristian Guzmán al 43, disparo peligroso de Chantla y así era como se iban a dar las acciones en la primera parte Si deseas saborear con la familia o los amigos los mejores platillos de mariscos Restaurante El Navegante es el lugar sabores nacionales e internacionales de la mejor calidad aprovecha nuestras promociones de temporada y disfruta nuestras amplias y cómodas instalaciones con alberca, juegos, estacionamiento y el mejor servicio Restaurante El Navegante carretera Puerto Chiapas a unos metros del Estadio Olímpico recuerda, si no pruebas, no compruebas La casa del Chapin, tu restaurante El Navegante nos vamos a las acciones de la segunda parte la expoferia también en Tapachula la puede vivir del 1 al 17 de marzo acciones en las cuales el equipo de Shell en la segunda parte iba a tener más volumen de juego, más dinámica y por ende, pues más goles en esta jornada número 10 del torneo clausura 2019 y este es un error acá en defensa el mal despeje al final ahí que se da y Carlos Camiani Félix al 53 el mexicano se reencuentra con la anotación y así lo iba a celebrar con Ramiro Cepeda sacándose toda esa bronca realmente de no poder conseguir sumar día 3 luego de 6 fechas así lo celebraba el grupo de jugadores para lo que era entonces al minuto 53 ya los dos goles para el equipo de Shell a 0 sobre el conjunto del Deportivo Chantla que iba a tener la reacción a través de un jugador que pudo ingresar en la segunda parte y acá pues se daba la posibilidad también para el equipo visitante en esta jugada donde al final está adelantadísimo ahí el guardameta José Carlos García y al 62 vendría la respuesta al descuento en el marcador a través de Cristian Solares para lo que era esta jornada número 10 y sí un grave error ahí al final lo que pues se da en este partido y muy bien aprovechado por Cristian Solares que tenía la posibilidad de acercar en el marcador al conjunto del Deportivo Chantla que no la pasa bien es el penúltimo lugar en la tabla y el descenso ahí pues a la esquina a la vuelta de la esquina para el equipo de Chantla faltan fechas por disputarse pero realmente tiene que mejorar el equipo si quiere mantener categoría interesante las variantes también en la segunda parte para el equipo de Chela pues acá la asistencia la jugada de Alexis Mata que participa y acá Juanito Yash con la asistencia al 76 para el que el argentino tenga doblete en el partido y una noche perfecta para el jugador porque le daba el 3 a 1 en el marcador al 76 con el cual iba a terminar el partido y Chela pues lo celebraba así junto a su público para esta jornada número 10 el próximo miércoles habrá actividad el equipo de Chela va a visitar al equipo de San Arate mientras que Chantla recibe a Guastatoya ya en el cierre de la primera vuelta jornada número 11 para el próximo miércoles actividad interesante de momento entonces Chela se queda séptimo en la tabla con 12 puntos ya con los resultados del día domingo y sexto lugar para el deportivo Chanta en la tabla general con 15 unidades y acá la expulsión del jugador del conjunto de Chanta el caso de Edgardo mira que al 86 dejaba su equipo con 10 ha sido una presentación gracias a la casa del Chapín tu restaurante el navegante en Tapachula y Lente Deportivo de la mañana